¿Pero cómo está? Pero qué... Buenas tardes. Uno no se vista como se vista, él siempre está más elegante. Mirá la comunidad. ¿Cómo andás? Y esa lágrima te saluda. ¿Cómo les va? ¿Andás bien, Néstor? Un placer de verlos. Toma asiento. Bien. Toma asiento. Qué raro que estés ahí en Uruguay. Me voy en unos días. ¿A dónde te vas? A Polonia. Polonia. Y Lituania. ¡Wow! Lituania. ¡Wow! Cerquita. Sí. Cerro. En el cerro no vas a decir... Mariano no vas a decir... No, ese chiste vas a Mariano. Después de dos años y pico, ¿no? Después, por la pandemia. Sí, claro. Yo viajaba mucho y muy seguido. Viajaba muchísimo. Y bueno, por suerte se renovaron los viajes. Otra vez a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahora del Ministerio de Cultura. También, de cierta manera, representando un poco el tango. Vamos con Leandro Fernández, pianista, y Néstor Vaz, bandoneón. Ajá. La coordinación siempre de Susana Barreira. Este... Y ahí vamos a hacer unas cuantas actuaciones. Bien. ¿Y acá? ¿Qué estás haciendo? Y aquí estoy el próximo domingo en un bellísimo lugar que está enclavado en Montevideo Rural. En Montevideo Rural y en Montevideo Oeste. Sí. Allá por Camino Higgins. Sí. Donde nací yo. Mirá. Ahí nací. Ese es el lugar que estoy viviendo. La Granja San Francisco, sí. Ah, la Granja San Francisco. Claro, claro. Sí, sí, sí. Qué lindo el lugar. Es precioso. ¿Y es que es una cena de show? No, es un almuerzo, un asado criollo. Un asado criollo. Un asado criollo. Más tentador todavía. Más emo. Qué rico. Más tentador. Vamos a estar con Julio Covelli. Querido Julio. La guitarra del tango. Con Yara Stolarsky y Gustavo Imperial. En la parte de baile. Y bueno, vamos a... Primero vamos a comer asado. Un buen asado. A tomar un buen vino y después cantamos. Qué buena combinación. Es una combinación hermosa, aparte para un domingo. Es un lindo motivo para... ¿Y cómo? Para... Pero es para todo el público. Para todo el público, sí. Por eso. ¿Y cómo tiene...? ¿Va derecho? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Y no traje el número de teléfono? Sí, tenés que haber traído todo. ¿No trajiste? No. ¿En serio? Sí, 094. Está ahí. Cintia lo tiene. Sí. Pero hoy por hoy. ¿Cómo era? Granja San Francisco. Granja o Chacra. No, Granja. No, Granja. Granja. Ah, Granja San Francisco. Y si les interesa ir reservando, 094-016-261. Qué linda la parte. Aparte, qué linda el lugar. Bien, Cintia. Divino el lugar. ¿Vos has recorrido? Bueno, ¿has ido a Japón? Sí, a Japón he ido. Fui dos veces. ¿Dos veces fuiste a Japón? Sí, con Donato Raciati. ¿Cuándo? Donato Raciati. Gracias al tango he recorrido bastante. ¿Dónde estuviste? Contame. Más poco. Líbano, Chipre, Atenas, Alemania, Italia, Colombia, Bolivia, yo qué sé, por todos lados. Te recorriste todo el mundo, tenés más millas. En Canadá, Estados Unidos. Sí, pero ¿sabes que nunca las junté las mismas? Salamín. Sí, y la recepción. ¿Son de las cosas que a vos, por ejemplo, más te intrigan a los lugares que vas? ¿Cómo reciben este género? Mirá, a través de los traductores que hay en los lugares, porque vamos a actuar para los alemanes, para los polacos, para los lituanos. Y hay alguno que habla español, pero en sí, lo que el canto no lo entiende. Entonces, lo que recepcionan ellos es la interpretación, tanto de los músicos como del cantante. Y les gusta o no, pero hasta ahora hemos tenido suerte, por eso volvemos. Lástima que siempre hay uno o dos que saben español, porque si no les puede decir cualquier cosa. Y si no les puede decir cualquier cosa. Usted, ¿qué? Usted, con esa cara de... ¿Entendés? No, no les idea. Sabés que me aprendo algún speech, ¿no? Según el lugar. Claro, sí. Algunos los leo, otros los aprendo de memoria. Por ejemplo, en Polonia, buenas noches, se dice dobre viejo. Gracias se dice chincuia. Chincuia. ¿Y alguna palabrita más? Ya he visto. Pasa que realmente es muy lindo ver a un artista que te gusta o lo que sea, y que no habla tu idioma, decir cuatro palabras en tu idioma, ¿no? Yo me preocupo de eso, de aprender algo. De aprender algo. ¿Viste que cuando vienen acá los grandes artistas, los mega artistas, a veces hasta se equivocan de país, ¿no? Que se ha pasado. Se ha pasado. Y aprovechás a recorrer lugares emblemáticos de cada uno de los países que fuiste. O sea, aprendes el idioma y aprovechás a ir a alguno. Sí, sí, sí. ¿Te da tiempo? Por ejemplo, ahora van a haber 16 actuaciones en 25 días. Yo no sé cuánto tiempo voy a tener de descanso. De traslado son todas ciudades, son diferentes ciudades, que lo vamos a hacer en tren, en auto, en micro. Pero sí he podido, y de hecho puedo ir a algún lugar. Polonia, por ejemplo, tiene las minas de sal, Cracovia, Auschwitz, que son lugares que hay que conocerlos. Lugares muy tristes, pero hay que conocerlos. Es el atractivo de esas ciudades, ¿no? Y cada vez que vamos, sí, algo puedo pasear. ¿Y después el traductor te acompaña en los paseos o es solo en los espectáculos? No, 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 sí, sí. Siempre estamos rodeados de... Ahí me dijeron, vos si recorres el mundo, si sabés ir a hamburguesa y refresco, mi hambre no te vas a morir. Pero el inglés te salva, Luis. Baño también, el inglés te salva. ¿Vos sabés algo del inglés? Yes. Yes. No le mientas a tu invitado. No, el inglés te salva. Alguna palabrita en inglés ahí, que tiene, es un idioma. Ya está. Sí, sí. Pará, pará, hoy por hoy, tenemos en el teléfono, tenemos un traductor. Claro, no podés, si querés, imagínate. Excuse me, please, a moment. No, pero pasa, pero cómo no, sucede, sucede, claro. Sí, sí, sí. Y tenés mapas de todos lados también. La experiencia más, contame de todos los lugares que estuviste, la experiencia más extraña que pasaste cantando. ¿Cantando? Por el lugar o por la reacción de la gente. Una vez en Japón, en Japón, me pidieron un tango. Los japoneses se preocupan mucho de aprender español. Ah, sí. Por el tango. Claro. Y por la salsa. Son muy buenos. Y me pidieron el tango Sentimiento Gaucho. Sentimiento Gaucho. Y el tango ese lo tocaba a la orquesta, instrumentalmente, sin cantar. Y la tocó. Dije, presenté a la orquesta, presenté al tema, y se levantó un tipo que estaba muy copetado. No. Y me dio un... No, no, no. Me bofeteó. ¿Por qué? Se dio un lío tremendo, ¿no? No. Pará. Te pegó una cachetera. Sí, claro. Me pegó y me le tiré arriba, pero todo eso en un espectáculo. ¿Pero qué le pasó? No sé, estaba muy loco. Estaba muy loco. Había tomado mucho whisky, ¿no? Ah. No yo, sino él. Él. Sí, me imagino. Capaz que le quería que lo cantara. Lo quería cantado. Exacto. Lo quería cantado y lo tocó instrumental. Ah, pero que era un gángster. Después vino a la seguridad, me preguntaron si querían... No, ni denuncia hice, no. Se lo sacaron al tipo. Eso. Pero qué mosquete me dio. Sí. Me intriga Japón. Me intriga Japón. Es verdad que los japoneses vienen curtiendo tango hace tiempo. Pichuco, Troy, lo fue en los 70 a tocar allá. Y antes también, ¿no? ¿Por qué? ¿Me encontraste la vuelta, la respuesta a por qué el japonés que está en nuestras antípodas le gusta tanto el tango? Cuentan que en los años 50, cuando los japoneses venían al puerto de acá de Montevideo y de Buenos Aires, descubrieron un poco el tango. Y ellos mismos fundaron orquestas. Claro. Hay muchos cantantes, muchos bailarines. Pero siempre se nutren de acá, de Uruguay y de Argentina, ¿no? Pero recuerdo que me habían contado que ya en los años 30 y 40... Ah, yo... Iba, Canaro, Canaro, Francisco, lo muto. Claro. Y bueno, tiene un arraigo tremendo el tango allá en Japón. Y le encontraste... ¿Sabés por qué? No, o sea... No, ese es el motivo. Porque aparte le gusta todo el tango. Le gusta el tango rítmico, le gusta Piazzolla. Y hay una orquesta que se llama... Que vino acá a Uruguay. Yo la vi en Uruguay y la vi en... No sé si en Tokio o en otra ciudad. O Yokohama, no recuerdo. Se llama Astro Rico. Y es una mezcla de Astor, Piazzolla, Troilo y Leopoldo Federico. Y te hacen todos los ritmos, ¿no? O sea, te hacen Adiós nonino y Piazzolla. Te hacen la yumba y es Pugliese. ¿Cantan en japonés? Sí, claro. Ay, quiero escuchar un tango en japonés. Que guasiquita ni ma... Mirá. Ahí tenés el sitio. Kunan no sanga nori koe te... Aquilino... Ahora no me acuerdo. Ay, suena divino. Gracias. No me tiras que te lo traduzca porque no me acuerdo. ¿Sabes que estás cantando? No. Pensando lo mismo. Claro. ¿Te imaginas? Qué peligro. Toma, acá está la letra. Pero Nelson... Lo grabé con el tango de la siete. ¿Lo grabaste? El tango se llamaba... Se llamaba Lindo Río. Lindo Río. ¿No es un tango de acá traducido? No, no. Es de ellos. Es un tango de ellos. Ah. Peor. Es un tango de... O sea, no solo escuchan tango contenta. Mejor va. Es un tango de tanguita. Tanguito Kida. Tanguito Kida era un gran fanático del tango, un gran autor de tangos japonés. Tienen tradición, de verdad. Tanguito Kida. Bien ponca. Tanguito Kida, total bien. No repitas más. Decía Tanguito Kida. Tanguito Kida. Nada. Tanguito Kida. Arigato. Doy más fe. Muy bien, Tanguito. Ahí me explicaron que más allá del idioma, hay palabras que son casi exactamente iguales, pero la diferencia, ¿cómo la decís? El tono que le das. ¿Estás hablando en serio, no? No, no, sí, 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 sí. Me lo dijeron como un amigo, Ricardo, que viajaba mucho a China, era en China eso, que son palabras muy parecidas, pero a veces él como... No, no, yo no. De verdad lo que estoy diciendo, no te rías, ¿verdad? Cansate, la otra me toma el felio. Maravilloso. Él cantó en japonés repetitivo. Le quiero pedir a la producción, además del lavado de dinero, que me traiga un traductor japonés. Perfecto, o chino. En la misma entrevista vas a entregar mucho. Pero viste que el idioma no tiene que ver, ¿no? No. Son otros idiomas, no tienen que ver. Claro, claro. Pero tienen una cosa ahí, una cosa rara. claro, a nuestros oídos puede sonar un poco parecido por la lejanía cuando estás varios meses en un lugar, aunque no conozcas el idioma, a mí me pasó en Japón cuando sentís que están hablando te das cuenta de quiénes son claro a mí me pasó varias veces no sé lo que estaban diciendo pensé que estaban hablando de mí ¿se voy? ¿sí? ¡oh! ¡ah! 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 ¿dónde son pino? pino sang pino sang sangre señor y ahora señor o señora ahora que están de moda las colaboraciones ¿vas a hacer alguna colaboración con las bandas japonesas? si voy a hacer ¿vas a cantar con alguna banda japonesa? no, no ¿participación o algo de eso en los espectáculos has tenido? sí, perdón las bandas japonesas que estamos hablando que bien conocés ¿has tenido alguna forma de participación? ¿el tema ¿han grabado alguna colaboración? sí canté con algún cantante japonés sí, sí, sí claro se te veía cercano a la temática sí, sí, sí pero ¿qué tal son en el tema? nosotros tenemos unas guitarras maravillosas ellos ¿qué tal? buenos músicos muy buenos músicos cuento una anécdota chiquita estamos paseando por Tokio en el año 94 los compañeros de la orquesta todos las callecitas de Tokio chiquitas precioso lugar en el mismo barrio donde estamos viviendo y un señor se acercó porque escuchó que estábamos hablando en español perfecto español hablaba este hombre japonés con una guitarra al hombro y nos invitó a tomar un café ¿y sabés lo que sacó de un portafolio? yo estudié era una ciudad un barrio universitario de música ¿no? el método de Abel Carlevaro mirá había estudiado con Abel Carlevaro qué increíble y estamos en pleno Tokio ¿no? qué increíble eso me quedó grabado para toda la vida claro qué lindo se va ¿cuándo es que te vas? ¿cuándo es que te vas? el 27 de septiembre el martes del martes del 27 para primero a Lituania y después a Polonia y el domingo este y el domingo vamos a estar en la granja de San Francisco chicos los invito andá Mariano me gusta yo soy muy tanguero ¿te gusta? yo soy re tanguero es un lugar precioso lleno de animalitos viste patos gallinas Nelson ¿en qué está el tango hoy? el tango está bien está bien posicionado acá está bien posicionado hay bastante trabajo hay varios lugares este yo qué sé yo lo veo desde mi punto de vista y te puedo decir que trabajo bien y pero los dos colegas también trabajan bien hay mucho movimiento hay mucho movimiento ¿cómo ven las nuevas generaciones? ¿dónde se canta el tango? acá en Fum 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 mi casa ¿no? en el Callejón Tanquería Callejón en Zoro Cabana en Tipiache en una tanquería que hay también en la calle en Luis Alberto Herrera este y algún lugar más hay pero hay muchos lugares restaurant que tienen música en vivo y tienen tango y hay muchos eventos donde utilizan el tango para amenizar ¿no? te he preguntado por las nuevas generaciones ya que estábamos hablando del ambiente del tango ¿cómo las ves? ¿las nuevas generaciones? sí hay muchos cantantes muy buenos cantantes tanto chicas como chicos muy buenos músicos bandoneonistas pianistas violinistas guitarristas hay unas escuelas muy buenas aquí está bien de abajo la orquesta de orquesta escuela de Néstor Vaz donde los chicos ahí aprenden bandoneón piano violín contrabajo está la orquesta de esta orilla que es de pertenencia a Cien Arte que la fundó Raúl querido Raúl Jaurena está Julio Covelli dando clases por todos lados el querido y recordado Toto Méndez Toto Méndez hace un poquito murió hace un poquito daba clases Mario Díaz hay un montón de profesores entonces van saliendo muchachos que tocan muy bien bueno de la escuela de Covelli está Guzmán Mendaro Pony Rodríguez Nicolás Ibarguro Leandro y del otro lado del charco hay también ahora hay un resurgimiento después de la pandemia del tango hay muy buenos espectáculos siempre hubo muy buenos cantantes muy buenos músicos pero hay también gente joven que sigue el tango porque el tango lo tienen que seguir las nuevas generaciones claro mi generación se va quedando y bueno tiene que venir otra todavía tenemos un rollo él está interesado porque él canta gracias a vos Luis por recibirme nuevamente Mariano que va a cantar Mariano canta la lotería si cantamos algo que querés cantar canta vos el tango que voy a cantar es conocido dale yo me la sé no la canta bien fuerte el aplauso para Nelson puedo cantar lo van a ver en la granja San Francisco este domingo aprovechen porque después se va a partir de las 12 del mediodía con Julio Cobelli Yara Stolarsky Gustavo Imperial buena comida buen vino y buen tango va a estar espectacular muchas gracias el aplauso para Nelson se lo damos con él cantando dale el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafaos contentos y amargaos valores y duveles pero el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo olor todos van a ser resulta que es lo mismo ser derecho que traigo ignorante, sabio, chorro pretencioso, estafador todo es igual nada es mejor lo mismo burro que un gran profesor no haya aplazado ni escalafón los inmorales nos han igualado si no vive la impostora y otro afana en su ambición da lo mismo que sea cura gol chorero rey de bastos cara duro pero que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclao con esta vista va Don Bosco, La Minión Don Chicho, Napoleón Garnera y San Martín igual que en la vidnera respetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia contra un calefón siglo veinte y veintiuno cambalache problemático y febrero el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que vas que allá en el horno nos vamos a encontrar no piense más sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado si es lo mismo el que labura noche y día como un muero el que vive de las mineras el que llora no está fuera de la ley vivimos revolcarse en un merengue y en el mismo lodo todos van a osear un aplauso bien fuerte para Nelson Pino maestro vamos arriba nos vemos señores Nelson Pino un placer una una